Bueno chicos, es el momento de que nos contéis qué es lo que habéis hecho en esta jam. Pero primero de todo, ¿quiénes se han dedicado a la programación? Levantad la mano. Arte. Música. Y Game Design. Muy bien. Pues ahora me contáis un poquito cómo habéis aplicado la temática de este año de la jam. Toma el micrófono, por favor. Sí. Y vemos un poquito a la vez cómo es vuestro juego. Vale, el juego básicamente consiste en un robot llamado HOMI, que es un robot dedicado a los humanos, a las familias. El tema es que HOMI aplica mecanismos de machine learning en sí mismo para ir mejorando en cada iteración. ¿Cuál es el tema? Que llega un momento, es capaz de desarrollar emociones humanas, pero esto causa un problema cuando se inicia porque hay un fallo en la actualización. A partir de aquí tiene que entrar en un entorno de recuperación en el que va a tener que navegar y recuperar sus emociones, sus sentimientos, para poder recuperar lo que para él es el hogar, que es esa serie de emociones, sus sentimientos que es capaz de desarrollar y que recuerda de su familia humana. Vale. Entonces ahora estamos en el entorno de recuperación, digamos, del robot, en el que no hay nada porque ha tenido una pérdida de datos, no recuerda nada, no recuerda emociones, no recuerda sentimientos. Vemos que es un juego en primera persona, ¿va a ir a coger algo o se va a enfrentar a alguna prueba o cómo...? No sé cómo está ahora mismo. Vale, ahora mismo no está terminado de todo las interacciones, falta muy poco para ser terminado, pero bueno, habéis venido como 20 minutos antes de estar. No hay ningún problema, nos hacemos una idea y la idea está genial. Sí, cuando tendremos ya la versión final os lo enseñaré. Bueno, aquí ya empezaríamos a interactuar con partes de sí mismo, porque realmente esto está ocurriendo todo en su procesamiento, en su cabeza, digamos. Y él tenía que hablar con diferentes robots, que serían realmente expresiones de sus emociones, de sus recuerdos, para que le ayuden a recordar y le ayuden a volver a construir su hogar. Está muy bien y además habéis aplicado inteligencia artificial, que era un poco lo que pedíamos en esta jam. Ah, bueno, y falta también que realmente, aunque esté también incluida inteligencia artificial, tal cual en el tema de cómo está pensando el robot, luego para recuperar también la memoria tiene que enfrentarse una serie de desafíos en los que, que consiste en minijuegos, en los que tienes que luchar contra modelos de machine, o sea, modelos de machine de ninjas de nados. Genial. Entonces realmente tienes que luchar contra la máquina. Y para cerrar, ¿qué os ha parecido la jam? Ha molado muchísimo. Sí, ha sido. Pues un alegro y que tengáis. Sobre todo juntándose en grupo de gente que no conocíamos y aportándose un poquito cosas. Creo que ha estado muy guay. Pues muchas gracias chicos y mucha suerte. Cuentas con cafeína. Vale.